Buenas, estamos aquí en el segundo capítulo de Terraria, así que vamos a ver qué novedades traemos y cosas así. Bueno, no hemos jugado nada después del capítulo primero, así que vamos a seguir picando un poco y conseguir algún NPC más y lo conseguimos obviamente, y si no, pues nada. Tú qué vas a hacer mientras, si quieres? Yo voy a intentar seguir buscando algo por las minas. Vale, sí, yo voy también a ello. Ahora mismo nos interesan minerales y recursos, piedra y eso para construir la casa en el otro mundo. Así que bueno, voy a ir bajando, venga. ¿Te quedaste con mi entorcha? Tengo 21, pero no sé si... Entonces estás quedado con mi entorcha. La guardé en el cofre y dije... No, 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 yo hago más, ve, ve. Vale, vale, vale. A ver el mapa. Uff, qué poco hemos descubierto. Vale. Y eso, dije, bueno, voy a guardarla en el cofre por si tú necesitas alguna. Y ya veo que... ¿Qué, qué? Y bueno, tampoco tenemos mucho planeado en este capítulo respecto a que, bueno, si conseguimos ahora... Uy, eso de ahí es oro o algo así. O es la piedra, no, no. Vale. Están jugando a piedra, papel y tijera los NPC. Vale. No me digas. Oh, qué maravilla. Uy. Pues a ver si lo consigo ver yo. Vale. Necesitarían tochas de esta de debajo del agua. Porque así es un peligro. Espera, vamos a... Por aquí un poquito. O Dios, el limo ese se suicida. Bueno, y ha ido al agua. Y... A ver, a ver. Pues me gusta esta interacción de los NPC entre ellos. Ah, está bastante curioso. Sí, no sé si simplemente es por hacer la gracia o tiene alguna otra función. Yo lo hemos descubierto. Mira, vale, vale. Esto es... Ahí... Ah, ting. Vale, ting. Cuenta la leyenda que si los miras a todos te pasa el terrario. Te da los créditos. Qué coñazo, ¿no? Mirar toda la... Vale, aquí no hay agua. Bien. Venga, pica. Y a ver si llegamos. Bueno, este mundo... Bueno, que no os diste cuenta ninguno de los que habéis visto el vídeo, al menos lo habéis comentado. Que dijimos que el mundo se iba a llamar Winimini. Y al final creo que escribimos Winimini. Simplemente no, Winimini se quedó. Y... Y nadie se da cuenta. Al menos la... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Están muriendo? No, no. Bueno, un limo viene. Un limo viene hacia aquí. Un limo viene hacia aquí. ¡Ánimo! ¡Pica! Necesito lo pico. Y... Y eso. Y bueno, básicamente este mundo vamos a llevarlo al... Al Hard Mode. Después de cargarse el jefe este de que estaba en el infierno, abajo del todo. Así que... Bueno, y eso. Y el otro mundo, pues lo reservaremos para hacer el almacén y digamos donde tengamos todo el objeto ahí. ¡Hostia! ¿Tengo plataformas? ¡Hostia! No tengo plataformas. Va a tener que venir tú y hacerme el camino. Un momentito. Sí, sí. Y... ¿Qué más? ¿Qué más decir? Bueno, y el otro mundo... En principio vamos a tener tres, como he dicho. Este que va a ser... Que va a ser llevado al Hard Mode. En Hard Mode. Y... Luego el otro del almacén. Y luego el desperto, como ya comentamos, para conseguir los tesoritos de... De los jefes. Así que sobre todo vamos a conseguir mucha... Piedrecita y cosas así. Mira, Silver Orevia. Para mejorar... Bueno, un poco la herramienta. Y además para eso, para el mundo... Donde hagamos a Aetho. El altar Aetho. Con todos los almacenes de los objetos y todo eso. Como ya hemos dicho muchas veces. Pues para eso necesitamos muchos materiales. ¡Uy! Ahí a la derecha. Pero con este tipo no puedo, creo. También agradecer los primeros comentarios que habéis dejado en los vídeos. Agradecer... Esa reciprocidad. Esa reciprocidad. Sí. Mucho bien. ¡Uy! Vale, vale. Es que hay un hueco. Vale. Mira, telaraña. Bien. Que ahora el altar Aetho sirve para hacer cuerdas de huida de estas de... Para las cuevas. ¡Ay! ¡Para acá! ¡Ay! ¡Para acá! A ver si puedo hacer... ¡Vine a ver! Aquí la puedo hacer mano. Webrock. Así que vamos a hacer tres mismos. Para mí no para enseñarla. Y esto se pone de una manera muy rara. A ver, esto se colgaba... ¿Lo podría hacer incluso de abajo a arriba? Sí. ¿Veis? Y luego ya se supone... Vale, es que no sirve de nada porque es la altura del tío. Pero bueno. Para huir de las cuevas. Y tenemos aquí... Antorchitas. Y vale, cuerda de... ¡Oh! Cofre dorado. Bien. Y no sé si por qué están jugando multijugador. Pero yo creo que tenemos que haber conseguido el objeto este de construir una casa habitable. Para tu primer NPC. Pero nos ha saltado. No sé si como hemos estado construyéndolo entre los dos. No sé, vamos. Pero bueno, ahora mismo no me importa mucho eso. Así que a ver si con el oro... Uy. Pero dime que ha venido con plataforma. Que sí, hombre. Que sí. Vale, vale, vale. Pero además este es un caminito. ¡Oh! Cofre. Sí. Déjame cogerlo a mí si quiere. Vale. Y hoy sí me salta el... Espera. Vamos. El trofeo este. El logro. No sé qué tenemos. Vale, mira. Doble salto. Pobre vida equipa. Dinamita. Mira. Barras de estas de oro. Vale. Pechitas. Pociones. Mira. Esto es lo que yo quería. El glow stick. Y uno de oro. Vale. Eh... Tutor. Vale. Y se supone que me tenía que haber saltado eso. Pero bueno. Vamos a coger la librería. La... Cabajo hay más. Sí, escalerita. Ay, mira, verdad. Sí, sí. Y con el mazo que tenemos podemos quitar los fondos. Que no lo dije. Pero podemos quitar los fondos. Así que vamos a quitar alguno un poquito. Y te ha dejado una señora en torcha. A ver si puedo. Ah, ¿qué son las tiki? Sí. ¿Esas que se llaman tiki? Pero, ¿en serio ha hecho de esas? Así sin querer. Y ha sido en plan. Bueno, yo le he ido marcha atrás. Pues ya está. Sí, es otra gracia. Oh, poción. Ay. Menos mal que atrae un poquito el objeto. Mira, aquí tenemos... Eh... Turquesa. Zafiro. ¿O qué? Ay, bien. Zafiro, vale. Pues, bienvenido. O sea, las collitas. Vamos a tirar el agua aquí. Uy, que no puedo saltar. No puedo saltar. Ahora vale. A ver si me va a inundar ahora que he intentado bajar yo. No, no, no. Yo creo que... Vamos a poner aquí. Vale, por aquí viene. Ay, mira, un barrilcito. De esto, un... Sí, eso lo que te decía. Y hay un limo también. Bastante grande, ¿no? Vale, está ahí atascado. Menos mal. Si tuviéramos explosivos estaría guay. Sí, yo tengo dinamita. Una sola. Me da cosilla gastarla. Y quiero recordar que hacía un... O sea, un... ¿Qué se llama? Una explosión, ¿no? O sea, que te carga unos cuantos bloques, la verdad. ¿Qué ha pasado? No sé. A explosión digo pumba. Ah, vale. Y pico. Vamos a empezar a hacer esto. Que aquí que no sé si puede ser o plata, platino o... O no sé. A ver. Venga, que nos hagamos aburrida. No, pues se pasaba rápido y ya está. Silver. Ah, vale, vale. Es plata. Vale. Deberíamos hacernos el pico ya mejorado para picar más rápido. Sí, yo al menos el de oro creo que si eso voy y me lo hago porque creo que podré. Todo esto es el caminito. ¿Yo me puedo hacer un pico de cactus? Pues de cactus... Si hay espadas yo creo que sí. Yo creo que puede haber de ese. Ah, es verdad. Yo tengo doble salto. Parece que me tiene un pedo, pero bueno. Este sí empieza a oler un poco. Uy, aquí no he puesto ninguna, pero menos mal que tengo doble salto para poder salir. Vale. Pues vamos a hacer ahora el pico. Que no sé si podemos hacer en la mesa. Necesitaré hacer el... Uy, ¿cómo se llama esto? El ámbil. Venga. Ahora. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Mira, está lloviendo. Vale, vamos a hacer aquí el turnace este. Vamos a ponerlo aquí abajo. Todo junto, venga. Vale, con esto podemos hacer más goldback. Vamos a hacer cuatro. Y... Necesitamos, vale. Necesitamos a Iron. Que lo teníamos por aquí, creo. Algo, ¿no? Tim, ¿dónde está? 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 Pues yo no me lo he llevado. Yo tengo puertas. ¿Eso te vale? No, no. A lo mejor está aquí y no lo estoy viendo, como muchas veces pasa. Tim, Lea, es que no. ¿Y en el otro coche? Ah, vale. Ah, no, esto es Lea. ¿No he conseguido nada de Iron? Ah, yo tengo una bomba. ¿Qué pasa si la dejo? Pues, ten cuidado como la dejan, ¿no? Porque una cosa será dejar el objetivo y otra cosa es activarla. ¿Y cómo se activa? Pues lanzando la... O sea, así. Yo creo que si lo que ha pasado es arresto. Madre mía. Pues nada, no hemos conseguido Iron y no podemos hacer, creo, que el Ambid. Creo que el Ambid tenemos que hacerlo con... Y si no, vamos a hacer una cosa y ya está. Y a coger... Ah, todo lo que pueda. Uh, madre mía. Dejar bomba es divertido. Mientras que no haga daño a nadie. Vamos a hacer... Vale, tres de estos simplemente podemos hacer. Ay, Dios, no. Claro que hay que tirar algo. Bueno, vamos a dejar esto. Podemos dejar aquí un objeto para eliminar, pero hasta que no pongamos otro, este no se elimina. Así que está bastante bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer ahora mismo? Necesitamos hierro, creo. Busca cómo se hace el Ambid. Voy. Vamos a dejar aquí todo, al final. Eh, lo que quepa algo. Y vamos a bajar de nuevo, así que encontramos minerales. Venga. Ay, no, y encima he bajado sin madera para la plataforma otra vez. Vamos a ver. Oh, un murciélago. Con la terapia. Oh, es que... Que verdad que... Ojo, en serio, me podría haber hecho una espadita ahora mismo. Pero necesitamos el Ambid. No, muere, muere. Lo siento por el ratón. Me sentí uno de copes. ¿Tú dónde estás? Yo mirando Ahí abajo El de Iron, vale, sí, ¿no? Se hace con... Joder, con el murciélago, es que no me atrevo a meterme ahí Venga Te refieres al... Al... Al Junque, ¿no? Sí Con cinco Iron Balls Vale, pues... Hay que seguir picando ¿Tiene yo? Sí, sí Te lo he hecho con una bomba Tú cuando tengas Iron eso me lo dices No, yo no tengo piedra O lo haces, vale, vale No tienes más bombas, tú, yo sigo Lo acabamos antes No He dejado la dinamita que creo que tenía Aunque creo que había alguna bomba arriba también en el cofre Pero la he dejado arriba Yo tenía tres bombas y esto es lo máximo que lleva ¡Adiós! ¡Adiós, sus bichos! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! También he dejado los glow sticks Tú, Kastu, ven para acá Cérgatelo ¡Ay, le he tirado un palito sin querer! ¡Cérgatelo! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué siempre muero? Al menos antes de dejar a esto no eliminado Así le he hecho una X con los palitos Anda, y va a matar a mí también Es que vamos ¡Mira el oro flotando! O... oro... Sí, ella se divierte cuando nos matan A mí no Yo no me divierto ¿Divertido? No ¿Y hombre? No Y luego tenés que volver a bajar, lo típico Así que voy a hacerme... A ver si puedo aquí hacer... Es que no termino ahora mismo Lo tengo en el cofre Eh... pues nada, vamos a bajar Y tú, utiliza la espada de cactus O si no, me la das y la utilizo yo No, hombre, yo no te dejo mi espada de cactus Puedes utilizar Ya está Eso he intentado Lo que pasa es que no me llevo bien Con los controles de Terraria ¿Tienes... También tu plataforma? Sí Tienes 60 Bueno, pues cuando subas Eh... Vas a tener que ponerla Si no, no vas a poder subir Y el cariño es caloncito que no Joder Yo llego Ahora, topame Uy, ¿qué es esto? La X se queda... Ah, sí, con los... Sí, en mis palitos te he dicho que al son que dan forma de X Uy Es una pena que no se puedan recuperar Tú no huyas de los enemigos Tú tienes la espada Pero que ha roto mi... Mi entorcha, Licky ¿Dónde la has puesto? Ahí, la has mojado de agua, esa ha ido Mojado de agua Ala Torchita Ay, mira, otra... Oh, cofre Uy, una flecha Oh, han cambiado la música Sí, estamos en el bioma de las setitas Mira Oh, oh Anvil Y heavy metal Mira que bien Heavy metal? Sí, el logro Oh Mira, y con esto, vale Con el Shoe Spikes esto Podemos, eh... Medio escalar Creo que había otro objeto Y con eso ya podíamos escalar bastante bien Vamos a cogerlo todo Oh, y estatuas La de reaper La de la piraña Y la de la ojo bola esta Vale, eh... Con esto creo que podía agarrarme al... Al... No, que es que ahora mismo no puedo ¿Qué iba a hacer? Hemos conseguido el anvil, es verdad Pero tengo simplemente silver Y el oro mejor Así que bueno, cuando subamos Vamos a conseguir muchas de estos si quieren Muchas setitas No, esta grande necesitamos el hacha Un momentito Voy a crear las pesas para poder subir Sí, sí Porque si muero yo Ah, como digo No, tengo doble salto Creo que me puedo apañar un poquillo Vale, las trampas de las narices Eh, 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 mira un corazón ¿Los quieres tú? Eh, yo tengo cinco corazones ¿Tengo dos tienes? No, digo de vida ¿Eso? Ya, pero cinco corazones... Bueno, sí No sé si... Vale, pues me lo queo yo Y una vez tenido esto Pues lo utilizamos un botón derecho Un botón derecho Un botón izquierdo aquí, sí Y ya tengo 120 de vida Bueno, por el próximo Para aquí ya Y hemos conseguido el bloque de mud Que creo que eso si lo poníamos Vale, vale Con esto podemos escalar un poquito Repalarnos Pero no quedarnos quietos El problema Con los bloques de mud creo Y otros que se encontraban En el bioma de nieve No estoy seguro Se podían pasar a una máquina Y con eso podéis conseguir Eh... Joyas y ambas Para invocar a un dinosaurio Creo que era Una mascotita ¿Qué atacan? Eh... Es que no estoy seguro Era muy raro Yo conseguí uno Pero no sé si he llegado a utilizarlo Estoy subiendo aquí un poquito ¿Qué coño ha sido eso? Una trampa que hay al fondo Que has pisado el interruptor No sé si lo estás viendo El interruptor donde está Ahí a la izquierda Que es una cosita chiquitita No, no, no Una cosita más chiquitita No, no, a ver Ahí al final Pero voy a cogerlo Y le paso para enseñarlo Esto De aquí Ah Es una Preserplay Pues me ha dejado con dos corazones Me ha dejado tiritando de vida Y aquí está la trampa de dardo De las narices Vale Luego la puedo utilizar, ¿no? Sí, sí, podemos montar trampitas Que bueno Por ahora no va a venir nadie Pero sí, podemos Es que estamos yendo demasiado para abajo Ay Bueno, el doble salto llegó ahí Voy ahí arriba A hacerme un pico de oro Y si puedo hacer alguna otra cosita Pues lo traigo Ay, sube Y a ver si conseguimos Algunos cofres Que no sé si Oh, limón No sé qué tipo de cofres cae El objeto para volver a casa ¿Qué ha pasado? Nada, que yo sigo bajando sin querer Adiós Mientras que tenga menos plataformas Puede Que no tenemos ni armadura Que tenemos que hacérnosla Pero bueno Eso te ha sobrevalorado No Sí, hombre Bueno, si tienes una arma buena Al menos si eres rápido vale Pero si no, no A ver ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Madre mía Bueno, ya con el ambia Al menos podemos construir ya Varias cositas Y lo precioso que estoy dejando Esto con antorchas líquidas Tiki Tiki Con eso líquid No, o sea, yo curaría que era con T Da igual Como sea Sí, es Tiki Tiki, vale Pues voy a coger Bueno, voy a ponerlo A ver Vamos a hacer aquí huequecito Para el ambi Y el workbench este De la mesita Pues me la traigo aquí abajo también Y tenemos aquí todas las cosas de crafteo En esta sala Sí, creo que te has matado Me has dicho Una bola gigante, ¿no? Sí Y mandaste un logro ¿Por qué? Por ser matada Por una roca gigante Joder Te dan logro por todo aquí Vale Hombre, que te aplaste una bola No lo hace cualquiera, ¿eh? Espera ¿Qué iba a hacer yo? Vale Vale Oh, oh, oh Paditas de silver y eso Vale Pero es que iba a hacerme el pico de oro Que creo que el oro era mejor que Que la plata Uy, mira Mata al que está aquí fuera Que va de amarillo Que podemos conseguir esa ropa Un momentito Sí, sí Pico, pico Mira, te he dejado Esto es nuevo Esto es nuevo, creo Esto no me suena a mí Te ves fácil 56 metas formas Para que te las lleves Y pueda Oye, pues mira Como tengo que hacer Para conseguir El pico de oro No sé si es que necesito más O qué Sí, sí, vale, vale Hostia, los de oro No lo han cambiado Pero el pico no puedo Necesito para el pico Pues míralo Sí Busca gold Y ya, pues te saldrá Vale, tengo la hacha Aquí sale el martillo Pero el pico Gol, pícaps, ¿no? Sí Necesitas 12 Y 4 de madera Es que solo tengo 3 ¿Tienes uno de madera por casualidad O tengo que salir? Sí, tengo Espérate Te dejo Sí, con uno Digo Hay 10 de 5 Gracias Voy a poner Capitán Pesca Nova Vale, bien A ver si hay suerte Y no suelta el... Oh, golpicas Encima es que han cambiado El grafiquito Súper gracioso ¿Te han dado algo? O ese no, tío ¡Ay, un delfín! No jodas Que de oro Y se ha ido Muerto ya De oro ya muerto Y se ha ido ¡Qué susto! Digo, me disparan flechas Y no me... Vale, pues voy a ponerme Voy a ver Que más podemos crear Ahora mismo Señor Voy a poner yo la espada de plata Para matar aquí Hombre lobo Que me han dicho que... Que tiene un pescado rico rico No, usted no ¡Ay! ¡Oye! ¡Ahora! Un respeto, eh Que tengo una espada acá Sí, los objetos No los tirare Deberíamos poner Quizá dos puertas A ambos lados O sea, una puerta aquí también Sí, espérate Que tengo yo puertas Porque si no... Ah, y la dejé en el cofre Maravilloso Pongo la puerta del cofre Vale, vale Y bueno, tranquilo que la casa es muy fea Lo sabemos Pero... ¿Una puerta normal o de la de living? No, quizá fea, da igual Ya se arreglará No, ya, bueno Luego cogemos todas las cosas Y nos las llevamos al otro mundo ¡Hostia! Que el zombie va a venir ¡Oye, el zombie que viene! ¡Voy, voy! No, no, no ¿Dónde está el zombie? Ahora ¡Ay! Pero no puedo abrir la puerta ¡Destrúyeme! No, yo creo que puedo Ahora, ahora ¿Por qué atraviesa las puertas para picar? ¡Eh, eh, eh! Espera, que lo cojo el gusanito mío ¡Gusanito mío! ¡Que no puedo! Espera ¡Adiós, adiós! Que le estoy ciendo a la casa A los gusanos Y tú matando zombies Y yo atrapando gusanitos Yo mato a zombie en la oscuridad Eso es más chulo ¡Ay, mira! ¡Una mariposita! ¡No, una libélula! ¡Mía! 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 Creo que tendremos tres Y creo que había que conseguir cinco ¿No? Para aguantar el mana Yo voy a poner alguna antorchita aquí Para la noche ¡Eh! ¡Esta! Eso suena a li... 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 En este cofre solo había una En este cofre Una Vale, vale Sí, están las estrellas separadas Y ahí Sí, sí De hecho, dentro de un cofre y un cofre, ¿vale? Es muy conceptual eso Ah, pues si quieres sacarlo Sí, que es verdad que lo metí Es que en el capítulo anterior dije Tú no has puesto la otra estrellita Y yo la había conseguido las dos Será la puerta en la cara A ver Espera, que yo voy a poner con eso No, no, mate ¡Epa! ¡Epa! ¡Hala! ¡Uy! Una florecita Quiero que se haga de día No te siento Chaco Y la Liki son un coñazo Liki, tiki Pero no las pongas porque Consumen más de madera, creo O sea, necesitan más... Sí, sí, la guardo en el cofre Vale Pues voy a poner aquí El otro cofre que he conseguido ¡Combie! ¿Y el otro dónde está? Aquí Aquí Vale, esto no sé si se puede Restos Eso que es para reorganizar o qué Ah, no, vale, vale Pará ¡Estrellita! Estoy feliz Eh... A ver, a ver, a ver ¡Otra estrellita! Pues hala, chachi Pues ponte de paseo Pero ten cuidado ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! Uy, uy, uy Vamos a guardar sobre todo esto de aquí En el depósito ¡Hala! Tinore Vamos a convertirlo en eso Anda, sí Vamos a conseguirlo un momentito ¡Joder! ¡Ábrete! ¡Mi cabra leche! ¡Joder! Es que no se lo pide educadamente Es que el rato Te ha hecho una mierda al pobre Y cuando hago un clic Hace dos Porque no le da la gana Paletín va Y creo que con esto No podemos hacer nada Pero bueno, a ver No Necesitamos cositas más ¿Qué hago? ¿Me voy a explorar 100 contigo O sigo en las minas? No, no, tranquilo Eh... Si quieres sube Que tengo ya 5 estrellitas Y la utilizas para que vean Como se utiliza Ah, vale, vale Creo que... En el zombie Te estoy llevando a casa Dejadme Vale, vale Sí, sí Déjalas tú ahí dentro Sí, lo que dejará dentro En el cofre Para que se acumulen Y ya las cogen las 5 Ya entonces tenemos 5, ¿no? Ya hemos llegado a la... No sé qué cofre era ahora mismo Aquí Vale En el que estoy yo Sí, sí Cuidado, defiende la casa Con los nosos Pues... Eh... Hay 5, vale Pues creo que con 5 Creo que podemos hacer En la mano misma ¿Veis? Mana cristal Por my father Y la cogemos Y si utilizáis este objeto Y lo sacáis De día Se destruye No sé si la estrella también Creo que no Creo que es la azul Una vez que transformada No, creo que la amarilla también Ah, la amarilla también Bueno Porque no hay luz Y se rompe Pues la utilizamos O sea, no hay luz No hay oscuridad Sí, sí Y el logro star power este Ya tenemos aquí 2 de mana Como estáis viendo 40 Así que bueno A ver si... Realmente sí Hostia, qué coño ¡Una ardilla! A por la ardilla La verdad es que Se hace bastante rápido Si simplemente vas por la superficie ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Pues llevamos... 24 minutos 24 minutos 24, bueno Lo siento que tampoco Hemos hecho mucho Hemos estado aquí Con las minas y eso Pero bueno De todas formas Si vemos que hay alguna parte Que sea un poco más coñacillo Que otra Pues se edita y ya está No hay problema Vale, a ver si ahora con este pico Podemos picar Eh, eh Voy a ver si puedo picar esto Justamente, venga Y aquí hay lead, creo Pues estaré picarlo más rápido Pero yo tampoco me di... ¡Eh, eh! Un calazoncito ahí, vale Es lead, vale Vale, ya se empieza a hacer de día Porque ya veo el bote Vale, vamos a poner aquí una... Eh, a ver Una trochita ¡Uy, mira! Aquí tenemos esmeralda Vamos a cogerla ¿Pero esmeralda de qué tipo? Eh, de... ¿Qué tipo hay? Las joyas Es la decorativa también, ¿no? No Es bloque de esmeralda Ah, bueno, eso sí, no Pero el... Simplemente la joyita Uy, el agua va a caer aquí En serio Estoy deforestando Tiene quizás tu título de deforestador No Necesitamos ¡Ay! Necesitamos a Iron ¡Una estrellita! ¿Otra? Sí Guay, guay Pues esa ya Me cagó a la estrella Que sabe que ha utilizado la estrella Que tanto no te habrá conseguido Con sudor y lágrimas Hombre, tanto no te habrá conseguido Como... Eh, no, tanto no ¡Ay! ¡Pollo! ¡Pollo del desierto! Ah, mira Creamtangolet Vale, perfecto Tenemos tres Que con esto no creo que podemos hacer nada Pero bueno Y el mapa Eh, vale Vamos por aquí Vamos a ir por la derecha A ver si llegamos al... Al nevado o algo así Y después arenita Venga, venga, venga En serio Es que hay tantas cosas que conseguir Y todo Que es que Posiblemente los capítulos vayan lentitos Pero es que, no sé Yo me lo estoy pasando muy bien al menos Dice tú, sí Que estás jugando Los otros no Espero que no digan eso, mujer Vale, aquí tenemos más lead ¡No! Me voy a quitar la antorcha Vale Y consigue una poción de... De rellamada Supongo que sea para volver a casa ¿Tocó? Sí Que es como una estrellita azul O algo así Con forma de estrellita azul No, es un pute azul Ah, pues nada No me he equivocado Que mido el desierto Sí Ten cuidado A ver si no va a atacar El mismo que el capítulo anterior Nah Nah Y luego me entra llorando Y a ver si puedo hacer algo más Con los cactus De todas formas Llego al fin del bioma De los cactus Y estoy esperando un poco más A ver si veo el bioma Nevado Sí Hostia, cuánto lead No, mira, mira, mira Todo esto Es mineral ¿En serio? No, tampoco había tan... Sí, en serio, de verdad No lo estás viendo Exacto Vale, pensaba que iba a haber más Pero bueno Con esto me conformo Pues te confirmo Que cerca no tenemos Ningún bioma nevado No, ni hacia la derecha, ¿no? ¿Hacia la derecha dónde estoy yendo? Madre mía Qué pena que no se vea el mapa Yo no es que no veo el mapa Que tú visitas Pues yo te certifico Que para la derecha Después del desierto No hay nieve Yo con la experiencia O sea, digo, a mí siempre Más o menos Yo creo que casi siempre Me tocaba la nieve a la derecha Y a la izquierda El de la jungla Y eso Pues no sé No sé si eran puesto Que en algunos mapas Puede haber no O sea, puede haber incluido Ningún Puede no haber incluido Joder, no me salía Algún bioma No sé, me extrañaría Oh, otro cofre ¿El tuyo de qué es? Tengo una espada que se lanzan 532 34 flechas Puertas que se cierran Vale, ahí viene El extractinator O el extractor Que es lo que comenta Mira Ah, no Es lead y slash Vale El de mag No, el que comenté antes No es el bloque necesario Para hacer lo que queríamos Pero bueno Fallo Vamos a probar la espadita A la 1 de Silver Perfecto Vale El candelabro este raro De arriba No me sale el nombre Gargola Vale, pero es que no voy a poder subir Vamos a dejarlo por aquí Venga Pues voy a subir por arriba Para descubrir un poquito de mapa Y tenerlo Sí, porque subir por abajo Es más difícil, ¿no? Sí, eso ya no tengo Mucha eficiencia Voy por la ¿Has entrado por aquí? Por Dios Pues no me digas Voy a ir por Eh Yo utilizaré la poción Cuando termine de explorar ¿Estás muy lejos o qué? Un poquillo Sí, sí Estás lejos Estás lejos Y no te has atacado ninguno Uno es de día, ¿no? Sí, pero estoy dentro de una cueva Así que Me puede atacar cualquiera Ahora voy a poner el extractor O como se llama El maldito nombre Y Y eso Pero bueno Sí, el seal Creo que O sea, curaría que se conseguía El de la nieve Y el slash Entonces ahora mismo No caigo Si los suyos tenéis eso 999 Y te ponéis a gastarlo Y consigues joyitas Y con suerte el ámbar Vale Vamos a ponerlo aquí Eh 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 Vale, pues ya tenemos Otra cosa para hacer crafteo La ardilla Lo bueno de ser dos Al menos a mi punto de vista Es que podemos descubrir Ambos cosas Que luego decir Pues mira Nos vamos aquí Que vi tal cosa Y perdemos menos tiempo Hombre, si tú por ejemplo Entonces en la derecha Que bioma hay Está en desierto Y vuelve a estar en la jungla Ah, en la jungla Vale, vale El verdecillo claro Ese no Sí Pues no Pues voy a ir yo Por la izquierda A ver qué hay Y así abarcamos Ambos terrenos Yo si veo Pues porque la nieve Estará por aquí Digo yo Estoy muriéndome De agua Ay, ¿qué es esto? Lusano Madre mía, ¿dónde estás? Ah, estás en casa En cuenca En cuenca Pues yo creo que en casa Ah, no, vale No, es el guía Es el guía Tú estás en Estoy metiendo un limo rojo Y creo que he visto Como una especie de estatua Sí En el agua Tampoco te suicides ahora, eh Por conseguir la casa Creo que es un corazón De 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 vida No, es azul Ah, grasshopper Y bueno, yo creo que casi de todos los enemigos No sé si alguno no Se pueden conseguir los banners Que son los objetos más raros Así Por lo normal Que sea lo más raro Y que sirven para decorar Es una especie de ¿Cómo defines los banners tú? Estoy un poco ocupado Que me maté Como un 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 hetero bicho Que ni me sale la palabra Del desierto este Que atraviesa paredes Creo que es un corazón De piedra Sí, una raza De corazón Sí Que lo poco es esto Ahora otro World Creo Pues nada Pues yo creo que Es un mundo pequeño O sea, llega a ser un mundo grande Y los biomas Y los biomas son excesos Pero aquí Ay, son dos Son dos corazones Ay, mira Ya aquí está la nieve Que se ha cambiado el fondo Y a ver si podemos conseguir Ay Los limos de la nieve Que son más duros Venid para acá Hostia Que encima hasta ahora Adiós El bioma este Que no me sale el nombre Y encima no ha tocado la nieve Lo que es bueno Porque tenemos ahora el hielo De otro color Ahora rojo Creo que el hielo también está Lila y rosa Depende también Si se te cruzan los Los biomas de contaminado De la corrupción En la nieve Ay Igual que arena lila Creo que también podía haber No me acuerdo Alégrate que tengo Dos De corazón Ay Que no tengo madura Sí Tengo dos Life Crystal Bueno Pues utiliza tú No sé si quieres O utiliza tú los dos O no pasa nada Uff Madre mía Vamos a explorar esto Un poquito A ver Vale Y vamos a coger Ay Dios No podía utilizar esto Verdad todavía no Y no voy a tirarme por aquí Vaya que la líe Vale Nieve está por aquí Aquí tengo una party De limos Vale Hay limos Amarillos y azules Y están ahí Con unas fiestas Pero increíble Que yo lo bajo Ven por acá A mí me da miedo Bajar por aquí Porque tengo Uno de oro Y 21 de plata El pájaro Que era un pájaro Vale Que quiero conseguir Los animalitos Eh ¿Dónde está el pájaro? Ahora ¡El penguino! Dime que lo puedo capturar Creo que sí Endo El defensor de los animales Bueno defensor Esto Que se me ha cargado El pájaro Bueno El capturador de animales Sí Pero bueno Lo vamos a tratar Eh Hay el pájaro muerto Por el tipo Lo típico Pájaro muerto Bueno aquí que parece Que no está Esto contaminado O sea no está Corrupto Vamos a bajar un poquito De paso tenemos ya El bloque de hielo normal Su color natural Y debería haber conseguido Madera Que no tengo nada Pero bueno Tenemos aquí La cuerda Para huir Uy bien Una cueva Bueno una cueva Un hueco Al menos Y esto será plata Posiblemente ¿No? A ver Estoy siendo acosada Por un limo rojo Es plata Pues dale Dale lo tuyo Yo creo que voy a tener Que llamarte al final En plan Ilya Debe para acá Que me pega Bueno Tú si consigues minerales Ya sabes Te vas al ámbil O miras tú ahí La wiki Y miras Pues por ahora He visto algo Eso es tin ¿No? Si tin ore Vale Es feo A mi no me gusta El color Que tiene Vale Muchas vasijas Y Y venga Antorchas Y pociones de curación Uy el hielo Que repara La verdad Y por aquí Es que en serio Es que me voy a perder Ah dios Que encima no tengo Ni más antorchas No sé cómo es posible Me estoy haciendo millonaria Aquí abajo Sí Pues nada Voy a volver Tengo uno de oro Anda Mira La poción de Warpoth Te teletransporta A un miembro De la party No siquiera venís conmigo Es que solo tengo uno Y no sé si es muy fácil De conseguir Mira Tengo un pingüino Ah dios Que es un más consumible Bueno no da igual Voy a ir a pie A ver si conseguimos rápido Espera Vamos a construir aquí Con bloques de tierra Ahí Ay Creo que podría hacer Aquí en plan ninja Sí Doble salto Y ahí Y eso Perfecto Pues sí Me va a costar menos Salir Los limos amarillos Han tomado Yo que es una poción De velocidad o algo Porque no vean Lo que corren Vamos a escalar aquí Un poquito Madre mía Pues vamos ahí Un ratillo al menos juntos ¿No? Que creo que Que no sea el capítulo Yo a mi aire Y todo el pelo Siempre Pero estoy poco ocupada Vale Pero bueno voy a ir Estoy matando a los limos De parche De colores No diferentes Estoy a oscuras Con un limo No puede pasar Que me mate ¿No? Ay Así ¿Ves? No Uno de oro A por el Pato 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 Tenía que haber vuelto Cuando tenía el oro De oro Sí Bueno tranquila Yo no tengo uno Digo que al menos Uno de los dos Trae dinero a casa No si tengo Tenía dos de oro Al final Ah dos Voy a depositar Las cosas Sí Ahora mismo Los cofres Están desordenados Metemos todo Y nos cagamos Ahora por buscarlo Pero bueno Cuando ya Organicemos las cosas Y tengamos algo más Porque hay una puerta Verdad ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En el primero No sé yo Deje algo de dinero En alguno Sí En este parece que hay algo Vale Bueno voy a hacer así Y hago Y el pingüino Voy a ponerlo aparte Obviamente Ah que tiene un pingüino Sí Mira Y ahora con este pingüino Podemos meterlo En una cajita De cristal Que necesitamos Supongo A la arena Pasar la cristal Y todo eso Y eso Así que no sé Si haremos el próximo capítulo Haremos ya el otro mundo Para ir frustrando Un poquito las cositas ¿Dónde has dejado el dinero? Eh ¿Dónde está abierto? Eh ¿Dónde? No lo veo Ah No, no lo veo Es que tiene él todavía Joder Pero si se lo he visto yo antes Y no me he coscado Un momentito Vale ¿Esto es el oro? Sí Pero ¿Y la plata? Madre mía La plata ya no hay ¿Pero quién la ¿Qué le has transformado? ¿Qué ha pasado aquí? Que nada Pues que Lo típico No, lo típico ¿Qué? ¿Que has cogido la plata tú Porque has querido o qué? No, no ¿Está ahí? Yo no la veo Está en el primero La plata está en el primero Ah, y la plata en el primero Yo tenía 99 de plata Que se han transformado En uno de oro Pero ese uno de oro Lo he perdido abajo Ah, vale Es que no tiene sentido Que esté la plata en un lado El oro Bueno, igual Ah, no ¿Qué? Fuera de cámara ya se ordenan Ya está Silver ore No, esto es el ore Yo no quiero Yo quiero las monedas ¿Dónde avisa esta? No las has robado Que yo no te he robado nada Pues dime ¿Dónde están? Mira, yo no las veo Esto es el hit ore ¿Quién me lo he robado? Es que no lo veo Silver ore No, yo quiero silver coin ¿Y qué pasa? ¿Se han gastado de repente? No lo sé Es que madre mía Es que me roban el dinero Es que me roban hasta mi propia casa Es que sinvergüenza La culpa es el zombie ¿Se que entró en casa? Seguro que lo tiene Eh, ¿Dónde vamos? Venga Pues si quieres seguirme Yo he mirado mucho Venga, pues vamos a matar Y conseguir Uy, voy a cerrar la puerta Y mientras Mientras Y eso Tú siempre Todos los árboles que veas Bueno, voy a plantar el aco Jala ahí He depositado cactus En uno de los cofres A ver si luego lo ordenamos Por de cámara Por si te quiere hacer También una espada cactus No, no Tengo la de silver Que es mejor Que me he hecho Que me he hecho Es muy obvio Un enemigo cerca ¿Quién será? Ahora me consideras Su enemiga No le he robado Bien, no te he robado Exacto Mira, aquí te han matado Voy a coger tu Ah, no Aquí hubo Me mataron a mí Cuando me decapitó El ¿Cómo se llama? El ¿Vienes o no vienes? Sí, sí, sí Que estoy matando Un slime De esta tariana Mejor volvemos, ¿no? De noche Es divertido Yo deposito mi oro Al menos Y los objetos No se pierden Pues nada Sígueme, sígueme Uy, que el buitre Es que hace ruido Voy a por ti Y a ver cuándo conseguimos Nuestro primer banner Que me hace ilusión conseguir Joder, con el buitre Esto ya tiene uno En su canal ¿Lo habéis visto? ¿Cómo? Un banner, digo Ah, por ti Qué malo No me refería a eso Eh... Pues... Sígueme, muchachote Venga Es poquito más chiquitita Pero es mejor Uy, tiene un corazón ese dentro Ay, suelto Mío Joder, dos pa' ti Dos pa' ti Agoniosa ¡Ay, adiós! ¡Supí! Y yo pegándole por la madera ¡Oh! ¡Que viene! ¡No! ¡Lo siento! Por si suelta con un objeto ¡Salta! 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 O sea, yo ya no, eh Gracias, eh ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pero se castiga! ¡Hostia! ¡Hostia! En serio Los antoleones Estos chargers ¡Cárger! ¡Hostia! Pero los cabrones Se vayan saltando ahí En plan ¡Qué felicidad! ¡Uf! No, no, en serio No podemos Sabemos que no De noche no, eh No, de noche no podemos ¿Cuánto llevamos? Llevamos... ¿Ventira? 40 minutos Bueno, podemos seguir un poquito Vamos a hacer Si son algunas armaduras, ¿no? Estaría bien Vale, yo voy abajo Vale Voy a conseguir ¡Pero por qué te vas! Lea el lead Lea el este Team Yo que sé Por hacer cosas ya Mientras Para que el capítulo Sea lo más productivo posible Productiva A ver Silver Todavía 4 Voy a coger maderita Bueno, madera tengo 20 Y lea Aquí Pues a ver si podemos Hacer algún tipo De armadurilla A mí Entra o algo Sí, sí podemos Vale Quizá el capítulo anterior Fue más divertido Pero bueno Es que tampoco podemos Hacer mucho Sin materiales Y sin nada Y tampoco queremos Hacer gran cosa Sin que lo veáis Sí, que Que vaya a tragaros Las partes buenas Y las partes malas Si quieres utiliza He depositado un Mira, mira, mira Quieres que Es que no sé cuál es Es que lo mejor Digo, para tratarte un ráfada Que yo creo que la de Castro Es peor Pero seguro que no es tan grande Como la mía Seguro Ay, mira, cadenitas Hostia ¿Cómo así? Ah, es verdad que con lead También se podía hacer Aquí las cadenitas Pero escúchame Sí, escucho Que he dejado En uno de los cofres Los trozos de corazón Que no los llego a utilizar Para que vean Como se utilizan también Y como te aumentan la vida No, sí, ya lo he hecho Yo tengo 120 Ah, lo utilizan Sí, este es uno Que lo encontré Y por ahí Eh, eso es lo que yo quería El sawmill Con esto podemos hacer Ahora enseñaré Las cositas que se pueden hacer Con este objeto Vamos a hacer más hueco aquí Tengo un poquito más Ahora Vamos a colocarlo Y podemos sobre todo Trabajar la madera A ver si aquí tengo un ejemplo Sí, para hacer los maniquíes Para poner las armas Y para poner los objetos Estos marcos Así que sobre todo Este tipo de cosas Va a estar plagada En el mundo de Eto En ese Así que Bueno, es verdad Y podemos hacer esto Vamos a hacerlo también Que para hacer telitas Y cosas Es con el telaje Creo que no nombramos En el capítulo anterior No estoy muy segura De que si yo encontraba De que si yo encontraba Algún objeto interesante O veía localizaciones De lo que sea Iba a hacer captura de pantalla Para que lo vierais vosotros también Sí Para recordarlo Por si no lo comentéis Y si no a veces Se nos olvidan hacerla Pero bueno Yo quería hacer La captura de las dos piedras De corazón Ah, tú cuando la encontraste ¿No? Sí Ok, ok Bueno, pues a ver si Me acuerdo Y ya lo habrán visto Espero El casco Del lead Este mismo Si eso Hola Hostia ¿20? ¿En serio 20? Bueno, pues para eso prefiero Una Que vaya a donde No, no Que Mira, una Un de estos de pescar Hola Adiós mundo cruel ¿Qué has hecho? Ay, sigo viva Sigo viva Dios mío El Lea Tan Vista No podemos hacerlo El lead Mira Adiós Que es que ya Aquí lo he construido Y ya no podemos hacer nada Bueno, un casco de Tim Ala Me lo voy a equipar ¿Qué es ayer? Ala, ya tengo casco Que por Dios Que es feo ¿Dónde estás tú? Que vivo contigo Que vivo contigo No se puede hacer nada Lo siento ¿Por qué? No sé No se puede mejorar Lo mejorable Venga Yo tengo un casquito No, pero tú al menos Utilizas un cristal o tampoco No Haberlo utilizado Hola, hola Tú estás por aquí ¿No? Sí Yo Yo no Tú no, hombre Ay, he dejado mis bombas Pero es que soy yo con mis bombas Coge el Tim Siempre coge todo Ay, qué divino estás, eh Sí, sí Doy, vamos Doy miedo Barra Otro adjetivo Te regalo Te regalo una seta Ay, que me la pongo ¿Puedes poner ahí algo para...? ¿Iluminar? Sí ¿Tienes algo...? Sí, yo no tengo ¿Tienes alguna vez...? Yo te ilumino el camino ¡Wiii! ¡Wiii! Lo que parece La sirena de la antorcha Follow me Vale, yo te follow A ver... ¿Por aquí mismo? No te quemo la cabeza ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué romántico! Bueno... Tranquilo Por el norte No viene nadie Y por el sur Y el este y el oeste Que está hacia la pantalla Y... Ese no existe Es este juego No, yo creo que aquí El norte No sé si será Arriba Soy todo gitana, eh Mira Soy gitana Gitana loca Y hasta la animación Venga Lo suyo sería Solo me queda una antorcha ¿En serio? Sí ¿Y madera tienes? Madera tengo ¿Tienes madera para ser un líder? Eh... También Pues venga Salta Entonces que te quiten más vida ¡Ay! Mira, medusitas Ahí a la derecha Eso pueden soltar el glow stick O quizás materia para hacerla ¿Quién no conoce el glow stick? ¡Hombre! Los palitos esos verdes Que tú lanzaste al agua ¡Ah! Mucho mejor Se agradece, gente A ver Como si tan experto en terraria Y me dicen ¡Glow stick! Y digo ¡Hombre! ¡Glow stick! ¡Ponme 40! ¡Hombre! Amigo mío de toda la vida ¡Mira! ¡Hombre! Me ha hecho pupa, ¿eh? Yo no soy Yo por qué no puedo pasar ¿Que hay aquí Que me impiden? ¡Ay, claro! Que le estoy dando Al botón de nuevo Básicamente Mira Ahora no me he visto ¡Que no veo! ¡Uy, que susto! Que a mi me da igual no ver, pero ya no lo verán. Ahora ve. Pero esto es la gracia, ¿no? Hostia, eso es agua lo que hay abajo, ¿no? Pues venga. A ver, pues probémoslo. ¡Agua! Y te tiras ahí. ¡Agua! ¡Que no veo! ¡Agua! ¡Tranquilo! ¡No se hace más emocionante! ¡Que no veo! Ya no, ya se siente. ¡No, que no veo! ¡No tengo nada! ¡Ostras, que he muerto! ¡Que no veo! ¡Que he muerto! ¡Ay, corre! Y desde el ajo tiene que volver a casa. ¡Madre mía, madre mía! ¡Anda mira! ¡Me han dejado dinero en la puerta! ¡Oh! ¡Estrellita! ¡Uf! Lo siento porque no veáis nada, pero... ¡Uy! ¡Cuatro de oro! ¡Es que he muerto! ¡Que le hago! ¡Ya, ya! ¡Hemos visto todos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ay dios! ¿Y ahora como vuelvo yo? ¡Ay dios! Soy la niña la estrella. Vale, sí. Vale, conectamos esto por aquí, por la derecha. Y llego, madre mía. ¡Que estrellita! ¡Zombi! ¡Fuera! ¡Que estrellita! Hay una estrella. ¡Uy! ¿Esta pared se puede quitar? Vale, pero no se puede coger todavía. Quizá con este mazo no se puede. O no se puede coger la pared. Creo que vamos a obtener para más maná, eh. Porque tengo ya... Un chorrociento de estrellas. ¡Más grande! ¡Uy! Un zombi aquí. ¡Ey! Que había algo más. ¡No! ¡No! ¡Que tengo 65 de vida! ¡Señor! 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 Vale, 95 de cobre y no suelto ajeto. ¡Que cutre, tío! ¡Que cutre tú, eh! ¡Que cutre tú, eh! ¡Que cutre tú, dice! Hay que ver. ¿Que escuchan? ¿O no? Que estoy yo super sexy con el casco este. Más cautivado. ¡Hombre! Desde el primer momento que te vi salir de la casa... ¡Uy! ¡Mandó una lente! ¿Eso puede sirve? Para... Con varias podemos hacer un objeto de invocación de uno de los jefes. ¡Que ha pasado! Que ha venido un ojo y me ha atravesado, me ha hecho... Pues ok, no sé si con 10 lentes y algo más, estoy seguro. Se puede hacer para invocar el ojo del... Del... Cachulu ese. ¿Cachulu? Yo lo llamo Cuchuclú. Porque de pequeño lo vi y yo leí Cuchuclú. Y se leo Cuchuclú. Y se leo Cuchuclú. Y Cachulu, como se diga. Muy nimi, Cuchuclú. Tenemos aquí un vocabulario extenso. ¿Tú cómo lo dices? ¿Tú cómo llamas al muñeco ese? No sé. Yo digo Cuchuclú. Mira, tenemos 12 estrellas. Yo me voy a llamar 5. Sí, sí, tú utiliza, utiliza. Sí, por ahora no tenemos objetos que gasten en maná. Eh, armas. Todavía. ¿Y yo te deje entonces dos de corazón? Mira, yo creo que tenemos... Stone, que no me sale piedra. ¡Poño! Que hay una estrella, que susto me ha dado. Para construirle un castillo, vamos. En serio, qué lento va el de oro. Pensaba que iba a notarse un poco. ¿En serio? ¿Has consumido los otros? Ah, no. ¿Qué? Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Consume tú uno si quieres y ahora yo utilizo el otro. Vale. Yo tengo 120 de vida. Digo, que si quieres utilizar tú también los dos, va a utilizarlo. Que tú eres la que... No, yo tengo 120. Tú eres la que te va a la aventura, lo loco. Y lo que se pierden. Y lo que se pierden. Hay que ver. Que dirán, queremos un malo lo loco con Iria. Y yo, lo sé, pero es que no me puede ver nadie. Me pongo nerviosa. Demasiada... Demasiada... ¡Mucha presión! ¡Ay, que me miran! No, no puedo. Y yo estoy aquí yendo más lento. ¿Para qué? Esta manquera solo se queda conmigo misma. Sería muy patético que vierais mi muerte. Madre mía. Sí, esto... Al menos... Estás escuchando aquí hablar. Porque yo estoy un poco así aburridito. Llegando a un camino para volver a casa. Pues... Yo estoy súper divertida, eh. Hay que ir corriendo aventuras y vosotros tenéis que tragar a mí bien picando. A los putres. Lo siento. Yo tengo una estrella y un destino. ¿Cómo? Una estrella y un destino. ¿Por qué? Porque donde brilla, pues para allá. Ah, vale. ¡Ay! No me captas. No me captas. Bueno, pero luego... ¿Quién consigue la plata? Yo... Pero porque a mí me matan. No, me refiero al ore. Al mineral. Ah, también. Me matan. Siempre. Bien. Hemos llegado a un sitio para volver acá. Bien. Bueno, al agua le cambiaron la física. ¡Uy! Un caracol. En boca, en boca. Ahora no es H2O, ¿no? Sí, ahora es... Ahora se hace con... Con sulfato de no sé qué o algo así. Lo típico. Lo típico. Vamos a mezclar la física con la química. Exacto. Bueno, eso ha sido tú, eh. Que lleve tranquilo. Y ahora me voy a entrar tú a eso y vamos a seguir el abra. La culpa va la Iria. Es que la Iria es muy mala. Queda típico. Es que no... No se me quiere. Ay, por fin volvemos a casa. ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Que yo creo que podemos... Yo creo que ya 50 minutos. Pero... Un momentito que estoy pegándome con unos zombies de la muerte esquimales. Vale, vale, vale. ¡Que quiero vuestra ropa! Sí, total. Luego lo tengo que editar yo. Tengo que escuchar estos chorros cintas veces. Tú tranquilo. Luego las partes aburridas las cortas. Todo, ¿no? Bueno, que al final no hay capítulo porque ha sido muy aburrido. No, hombre. Eh... Voy a ver si podemos hacer algo con lo que he conseguido. Que no creo. Lo dudo mucho. Algo así interesante. Mira, conseguimos la caña de pesca. Una de estas. Oh, eso es bueno. Podemos hacer las Minecraft, las fiestas de estas, pero... ¿Para qué? Para el... ¿Cómo se llama? Las carretillas. Para las carretillas, exacto. Es tío, el Minecraft. El Minecraft. Mira, un cubo vacío. Vamos a hacerlo. Hala, dos cubos vacíos. Porque mi ratón ha dicho que dos, pues ya está. ¿Qué más podemos? Ah, una olla para cocinar. Que no sé si sirve para algo. Tengo que mirarlo. Vamos a ampliar esto un poquito. Aunque bueno, como ya os digo, cuando hagamos el otro mundo trasladaremos todas estas cosas. a ese mundo y organizarlas bien. Y aquí simplemente vendremos para seguir picando y cosas de estas. Lo típico. Lo típico. Ah, y... Consumo el otro cristal si quieres, entonces. Sí, sí, lo sumalo. Vale. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, vale. Tengo siete estrellitas de mana. Vale, 140. ¿Cuántas has dicho? Siete. Siete, guay. Pues... ¿Tú tienes dos de mana o no? Yo tengo dos de mana. Vale, vale. Y hay más estrellitas guardadas en el cofre. Bueno, vamos a ir un momentito. Y ya. ¿Dónde te vas? Y yo más lejos. Pues yo a descubrir y si encuentro cosas interesantes pues es lo que te llevas. Ya, pero... ¡Churiken! Vale. Lo bueno es que quizás con los diez primeros minutos del capítulo estaba un poquillo ahí más calladillos, ¿no? No sabemos qué decir. Y luego ya nos soltamos más. La culpa es del vecino que nos intimida. Sí, sí. Nos la tenemos aquí detrás con un cuchillo diciendo, como grabéis mal, verás. Tenemos que hacerlo bien. Ay. En serio, necesitamos conseguir el objeto para volver a casa. Bueno, que podemos dejar el capítulo ahí en el quinto. Que hay objetos. Hay... Pusiones. Aleluya. Hay pusiones. Mira, aparte de que me he cargado el cincuenta... Número cincuenta del green slime. Tenemos... Porque no sé si es por eso que me lo han dado. Tenemos el primer banner. ¡Bien! El banner del slime en verde. Por un momento he pensado que te había salido del servidor y he dicho por qué. Anda, mira. Eh... O sea, si lo colocamos cerca... O sea, lo vamos a decir, tú lo guay. Estamos cerca. Conseguimos el... El... ¡Ay! Un bonus contra los slime verdes. No sé si es que le quitaríamos más. No sé. Pero la cuestión es que lo hemos conseguido y se ha visto. Así que, bueno. Aunque hayamos empezado el capítulo un poquito ahí... Mineando y un poco aburrido. Al final hemos conseguido cositas. No es pájaro. Tranquilos que yo lo obligaré a que edite el capítulo de tal forma de que al final... resulte interesante. ¡Joder! Yo no quiero cortar trozos. ¡Hay un señor! ¡Oh, cosa gigante! ¡Ahí arriba! ¡Socorro! Madre mía, la loca. Se llama Face Monster. Vale, lo de... ¡Anda, hostia! Sí, da mal rollo, da mal rollo. Le he hecho una captura para que lo veáis. ¡Ay, un pingüino! No, yo ahora voy, yo ahora voy. Te voy a matar. Con cara sonriente. Eh... ¿Dónde está? ¡Lo mató sin querer! ¿A quién? Al pingüino. Bueno, tenemos uno, tranquilo. No pasa nada. He ido a saludarlo y lo ha apretado demasiado fuerte. Yo sigo el pajarito este, pero no... Mira, ya te veo. ¡Adiós! ¡Ha saltado ahí! ¡Ha saltado ahí! ¡Ah! ¡Totorro! ¡Carayo! ¡Carayo! Madre mía, madre mía la calidad. Mira, vértebra hemos conseguido, chachi. Bueno, pues ya que estamos... No, es que tenemos que terminar el capítulo ya. Muy largo. Eso está sobrevalorado en todos los capítulos. Aquí, creo que en estos altares que no se pueden mover, creo, que no se pueden destruir, se pueden hacer objetos de invocación para los jefes y eso. Vamos, vamos a casa, vamos a casa. No tengo pociones para volver a casa. Bueno, pero vamos a pie. ¿A pie? Que no caminan bien. Vale, voy, voy. ¡Uy! Vamos poniendo un poco aquí. Un poquito. Vale, vale. Sí, pero espera, no lo pongas. Mira, ha hecho una estrellita rara. Venga, a la leche. ¡Pero que no puedo! ¡Aaah! Yo puedo subir, ¿tú no? Ahora. ¡Aaah! 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 A ver quién es delante. Sí, a ver. Uno por ahora, tú. Porque no tenemos botas. No tenemos ninguna botas. ¡Aah! No me adelanta. Que no, mire, mire. Que sí, que me alcanzan. ¡Mira! Eso era un pájaro. No, no era un pájaro. No intentes distraerme. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡No! ¡Ay! ¡Eso puede saltar algo! ¡Eso no puedo! ¡Eso no puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ahora! Cuando tengamos más cosas haremos nuestros duelecitos y carreras y cosas absurdas. Aquí no te puedo escupir cosas, ¿no? Eh... No. A menos del menú puedes sacar cosas, pero... No sé si es lo que... ¡Que tengo una antorcha! ¡Que te quemo! Es la loca quemando al bosque. Creo que no se puede. ¡Fuera! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, mierda! ¡Será posible! ¡No! ¡Se ha atascado! ¡Se ha atascado! ¡No! Y se ríe. ¡Que no llego! ¡Mierda! ¡Pues nada! ¡Que llego! 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 ¡No! ¡No! ¡Empate! ¡Por la puerta! ¡Me cago con la leche! Y los otros dos mirándonos. ¿Pero que sois tontos o qué? Venga. Pues bueno. Vamos a ir despidiendo ya al Capuito antes de que se me vaya mal la pinza o algo. Sí. Así que... ¡HASTA LUEGO!